No, esa, esa está mejor. ¿Esa está mejor? ¿Cuál? ¿Esta? Este, sí, esa roja está, está bien. A ver, entonces, sería esta, ¿verdad? A ver, no, ¿sabe qué? Esta no le queda a mi celular. Pero muchas gracias, ¿eh? Entonces no la vas a querer. Ay, señor, perdón, pero gracias. Ay, ¿sabes qué? Ya, lárgate de mi tienda, no me hagas perder mi tiempo. Chamaco gozo. No, 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 Dios mío, no. Me robó. Ay, perdón, güey, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Estás bien, ¿verdad? Oficial, aquí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el dueño de la tienda? Sí, oficial, yo hice el reporte, me acaban de robar muchos celulares. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues, mire, vino un joven y me dijo que le mostrara varias fundas, se las mostré, y en lo que me distraje, pues, me robó. ¿Puedes escribirme al joven que traía puesto? Traía, creo que una playera blanca, pantalón de mezclilla. Mire, yo no lo alcancé a ver bien, pero mis cámaras captaron todo. Ah, ok, sí. A ver, muéstrame. Mire, vea, vea cómo me está robando. Ok, no, sí se ve claramente. Sí, oficial, por favor, ayúdeme, no puedo perder todo ese dinero. No se preocupe, esto no se va a quedar así. Vamos a buscarlo. Sí, vamos. ¿Para dónde se habrá ido? No sé, oficial, debió haber corrido para acá, no sé. ¿Qué, qué me dijiste que traía puesto? Traía un pantalón de mezclilla, traía una playera. ¡Es él! ¡Es el oficial! Este fue el que me robó. Detente ahí. A ver, muéstrame qué traes en la bolsa. En la bolsa, nada. ¿Cómo nada? Seguramente traza ahí todos los celulares que me robaste. A ver, abre la bolsa. Solo veo ropa aquí. ¿Ropa? Ah, no, sí, ropa. Sí, porque seguramente ya se los dio a su cómplice. Estos rateros así trabajan. ¡Rateros! Sí, ratero. Ajá, pues el único ratero aquí eres tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame, se lo muestro. Aquí tengo un video que demuestra todo lo contrario. Muéstrame eso. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, lo que pasa es que mi nieto me regaló este teléfono. Pero necesito que sí, por favor, le pone las aplicaciones. Claro que sí, señora. Oiga, pero este teléfono, ¿es el último que ha salido? 2024. 2024. Señora, qué sofisticada. Ni yo lo vendo todavía aquí en la tienda. Pues mi nieto, ¿qué quiere que me actualice? Mire, tome asiento. Claro que sí. Con esto ya salió para las vacaciones. Señora, ¿puede venir, por favor? Oiga, pero aquí no hay nada, no hay ningún teléfono. ¿Qué? Es que no, no puede ser. Pues no sé, seguramente se trajo nada más la cajita y lo dejó en su casa. No, no, no. No, eso no pudo haber pasado porque nunca lo abrí. Ah, me está usted diciendo mentiroso. Ay, ¿cómo cree? Está insinuándome algo, señora. No, ¿cómo cree? Mire, señora, lárguese de mi tienda si no quiere que llame a la policía. Ay, pero qué grosero. ¡Lárguese! Vieja taruga, ni cuenta se dio. Sí. Abuelita. Abuelita, ¿qué andas haciendo aquí solita? Ay, pues es que mira, aquí me pasó algo muy feo. Chale, abuelita, no me asustes. No, no, mira, lo que pasa es que fui al módulo a que le pusieran las aplicaciones al teléfono. ¿Y qué crees? Que el señor cuando lo abrió estaba así, vacío. Chale, abuelita, pero si te lo entregué de nuevo con todo y caja. Yo sé, ni siquiera se había abierto nunca. Pero el señor me insultó, me trató muy mal y me corrió. ¿Te corrió? Sí. Sí, hijo de su pincho. No, pero mira, yo te lo voy a pagar, hijo. No, 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 no te preocupes, abuelita. Ahorita yo lo arreglo, permíteme. Ahorita vuelvo. Sí, sí, aquí lo tengo. Es el más reciente. Entonces, ¿cuánto? ¿20? ¿Te parece bien? Sí. ¡Ey, tú! ¿En qué le puedo servir, joven? En que me devuelvas el celular que te robaste, carnal. ¿De qué me hablas? Yo no me robé ningún celular. ¡Ay, no te hagas! El celular que le robaste a mi abuelita, carnal. Ah, ya. La viejita. Esa viejita ni siquiera sabe lo que dice. Ya está sin él. Y no es que vale que me lo devuelvas ahorita, ¿eh? Porque si no, no sabes, ¿eh? No sabes. Eh, tranquilo, tranquilo. Perdónenme a mi amigo, es que está muy estresado por su trabajo. Y pues... Ay, mira, ya, ya, ya. Lárguense los dos de mi tienda y llévate tu caja. Sí, perdón, señor, perdón. Oye. ¡Ya, suéltame, carnal! ¿Tú quién eres o quién? Te topo a... Perdón, yo sé que no me conoces, pero yo vi lo que le hizo a la persona que trajo el celular. No sé si sea tu abuelita o tu mamá. Es mi abuelita. Ok, entonces tu abuelita trajo el celular y sí tenía el celular adentro de la caja. Este señor lo que hizo fue sacarlo y esconderlo. Hijo de su... No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si lo hacemos así puede llegar la policía y te van a arrestar a ti. Así es que tranquilo, no te preocupes, yo lo tengo todo grabado. ¿Ahorita? Sí, te lo curo. Y tengo un plan con el que podemos hacer responsable a este señor por sus actos. Vamos. Ya veo, oficial, le dije. Así que tú eres el verdadero ladrón de celulares. No, oficial, por favor, ¿cómo le va a creer si solamente es un mugroso ratero que lo único que está buscando es tomar beneficio de esta situación? ¿Mugroso yo? ¿Mugroso usted que anda robando? Permítame, por favor, oficial. ¿Qué pasó, señora? Dígame. Este señor es el que me robó mi teléfono. Y, además, él es el verdadero ladrón de celulares. No, 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 oficial, por favor, ¿cómo le va a creer? Tranquila, abuelita, tranquila. Mira, aquí mi compa Leonel y yo ya nos encargamos. ¿Me encargar? Ay, gracias, mi hijito, de verdad es que sí descanso. Porque de repente pensé que ya me estaba fallando la cabeza, me estaba volviendo loca. ¿Cómo perdí el celular así? Lo veo, oficial, esta mujer está loca. Ya ni siquiera sabe lo que dice, mire, véala. Está toda senil. A ver, tú ya cállate, oficial. Ya lléveselo. El único loco aquí es el señor. No, oficial, no, por favor. Aquí están los demás celulares que se robó este. Gracias. ¿Puedo contar en ustedes en que entreguen los celulares a sus dueños? Sí, no se preocupe, oficial. Nosotros lo llevamos. Llamamos. No, oficial, por favor. Camina. Camina. No, por favor. Sí, ya lléveselo, viejo loco este. No, por favor, oficial. Mi niño, eres mi héroe. Ay, abuelita, me avergüenzas. Cuánta vergüenzos. Y desde chiquito, bien. Que te han encantado los besos de tu abuela. Y tú, ay, eres un hermoso. Y por su buena acción, por ser tan valientes, os voy a indicar a tomar un helado. ¿Sí? ¿Qué? No, no se preocupe, no, no es necesario. ¿Cómo que no me preocupo? Yo también quiero. ¿Cómo que helado? No, no, helado. ¿No se te antoja un helado? No. ¿No se te antoja un helado? No se preocupe, no, no es necesario. ¿Cómo que no? Pero... Sí, 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 vamos, vamos. ¿De chocolate? Sí, de chocolate, claro que sí. Ah, pues vamos. Si quiera, cada quien. No, 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 no.